Mira, yo tengo mis amigas, salimos, matrimonio, pero o sea, yo sé que ahora las chiquillas lo hacen, pero yo si tu me pregunta eso, no. O sea, una cosa es ir a irtirse y otra cosa es mandarse el condoro. No, 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 a la altura de mi vida, no. Estos artificiales, estos gallos, por lo que se pone en todo es artificial y todo es loco. Está bien, pasarlo bien, pero ya estamos hablando de otra cosa, valórica, de formación. ¿Quién no va conmigo? No va con mi estilo de vida. Sí, pues, por supuesto, no lo he hecho, pero no he tocado, sí. Alemante, creo, pero chileno. No, no, son cochinos. No, no lo aceptaría, porque creo que los sentimientos son más importantes. Pasar una noche con un velete y si no me agrada. No, no lo encuentro fome, muy productivo. No salgo, y está mi marido. En unas cosas se pueden pasar muchas cosas, la verdad. No, yo no lo haría. No podría, ni siquiera lo pienso, o sea, ni siquiera te podría, voy a pensar qué haría, ni siquiera está para cuestionarlo. Ahora, fuera de cámara, sí. ¿Y si esto vienes a alterar? No, de pronto así chupa. ¿Chupa? Sí. ¿Y si hace ganos? ¡Ay, no! ¿Por qué? Bueno, porque todos negros y uno se asustan. Tanta parabilla. No, no, que no salga. ¿Por qué?